Lleva el chicle, la pastilla, el cigarrito, jefe, ¿te gusta algo? Dale, écheme la mano. Jefe, un cigarrito, una pastilla, algo, un chiquito. Buenas jefe, un cigarrito, un chiquito, algo, una pastillita, ¿no? Traigo mentitas también, algo, ¿no? Bueno, bueno, mi poli, un chiquito, un cigarrito, una paletita, ándale, por favor, una paletita, ándale, para llevar el taco a mi familia, por favor. Gracias, jefe, un cigarrito, una pastillita, algo. Joven, écheme la mano, un chiquito. Traigo. Écheme la mano, es para llevar un traquito a mi familia, no es así, por favor. Ya ve, ya le pegaron, un cigarrito para el estrés. Atentión, atención, seta cinco, estancaron en la entrada del centro comercial. Orillense a la cota mismo, por favor. Órale, órale. Órale, no los hagan, no pasa. ¡Abajo, vuelve! ¿No saben quién soy? Soy el comisionado general A estas alturas me debe de estar buscando la policía Bienvenido, general Bienvenido a mi organización Gracias Así que estoy en manos del cártel de Pegaso Digamos que hubo un cambio en la gerencia Y ahora las cosas se hacen a mi manera ¿Y qué quieren de mí? Un socio Un socio estratégico ¿Por si no volvieron en las noticias? Yo no trabajo para el gobierno No está aquí por lo que representa Sino por lo que sabe Nadie mejor que usted conoce el sistema de seguridad del país Es experto en táctica y estrategia Y seguramente sabrá qué cuerdas tocar Y en el interior de la procuraduría En caso de que yo necesite alguien dentro ¿Y yo qué he dado con eso? Ahorita su libertad Después Dinero Así que le pregunto, general ¿Está dispuesto a trabajar para mí? ¿Sí o no? ¿Para ti? ¿O contigo? Para mí ¡Gracias! ¡Gracias!